Muchachos y más Ritmo y sabor, bachata Tengo un corazón, que madrugado te quieras Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa a su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera No hacer burbuja y amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vera Pobre corazón, que no atrapa a su cordura Para cortar mi nariz en tu cintura Y hacer silueta de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Pobre corazón, que no atrapa a su cordura Quisiera ser el beso Que de todas las sonrisa ser el dueño de tu cuerpo Y de todas las cosas yo quisiera ver tu cuerpo Y acostarnos sobre mi Y señal de su cerebro Que te cumple cuando hay bien Quisiera ser un pez Para bordar de gallinas con cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Pobre corazón, que no atrapa a su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh